Se llama, Si tu supieras A lo que no hay que ser Si tu supieras amor Como te quiero Si tu supieras mi amor Si quieres ir a tu amor Si quieres ir a tu amor Si quieres ir a tu amor Si tu supieras mi amor Si tu supieras mi amor Si tu supieras mi amor Que podrías hacer A querer ser el corazón Como podrías ser Que te hagas el chavo a mi Si tu supieras mi amor 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!